Hola, mi nombre es Agustín Salinas, juego de 6 y soy el capitán de la 2000. Ahora te voy a presentar a mis compañeros. Me llamo Luca Mosmano, juego de 5, casi tonto. Y nada, juego en Atlanta, ¿qué querés que te diga? Hola, me llamo Yatin Córdoba, juego enganche en la 2000 de Atlanta. Y... está bueno. Hola, me llamo Todavía Gallardo y juego de 4. Hola, me llamo Santiago Condurzo y juego de 2. Hola, me llamo Mauro Basile, soy arquero en la 2000 de Atlanta. Hola, me llamo Román Arena y juego de 3. Hola, soy Federico Ferrari, juego de punta y estoy en la novena de Atlanta. Hola, me llamo Javier Cívico y juego de 9. Hola, me llamo Franco Dalcaño, juego en la novena y me suena llegar a primera. Hola, me llamo Valentín García y en Atlanta juego de 5. Hola, me llamo Franco Fazzetti y juego de 5. Hola, me llamo Nacho Frosso y juego de 11. Hola, me llamo Cristina Natale y juego de 3. Hola, me llamo Luciano Pazierra y juego de 4. Hola, me llamo Leandro Goli y juego de 5. Hola, me llamo Julián Bruno y juego de lateral izquierdo. El equipo está bien, estamos entrenando duro para intentar llevarlo más arriba de la punta. Y bueno, el equipo entrena cada día mejor y está bien, se ven bien. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes como grupo para este año? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes como grupo para este año? Estar entre los tres primeros si es posible, crecer en lo futbolístico y pasar de año mejorando en lo grupal. Nos sentamos, pide que juguemos mucho, que toquemos, que presionemos mucho y bueno, de a poquito nos va enseñando lo que él sabe, ¿no?